Y decirle que le doy a los organismos de seguridad hasta el miércoles para que le pase el informe del próximo señor llamado el Señor de los Cielos, dueño de San Pedro Macorís, específicamente en el municipio de Quisqueya, que la comunidad se quiere mudar al presidente. Ese señor solamente en el día de ayer reclutó 120 jóvenes, un narcotraficante controlado San Pedro Macorís. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona porque le entra a disparo a todo el que se acerca a por ahí. En el día de ayer, sábado, cayó abatido el capo más grande de la República Dominicana que tenía en su sobra el municipio de Consuelo, Iquiqueya, de San Pedro de Macorís, conocido como Ramfi, el Señor de los Cielos. Ramfi tenía en su sobra esos municipios y también tenía una rivalidad que llevó a muchas personas a la muerte y mucho policía estorsionado. Y también se dice que Ramfi le cobraba peaje a los empresarios para poder trabajar en su día a día. Ramfi, el Señor de los Cielos, operaba más de 300 puntos de sustancia narcótica y buscaba a todos los menores del barrio para que trabajaran en esos puntos. Oigan, ¿cómo era que Ramfi trabajaba aquí en este país, señores? Que buscaba a esos menores de 15 y 16 años de edad para que le administraran esos puntos. Antes de yo presentarles la información completa, primero, escuchen los barrios que Ramfi, el Señor de los Cielos, operaba. Los barrios que Ramfi, el Señor de los Cielos, operaba son Pueblo Nuevo, La Loma, Guachupita, Punta Brava, Batey, Los Coquitos, San Carlos, Ulloa, Canutillo, Placer Bonito, Paloma de los Llanos, entre otros. Ahora, escuchen esta información para detallarles más esta noticia. Miren lo que dice aquí. Dos delincuentes conocidos fueron abatidos en un supuesto tiroteo con la Policía Nacional por la noche. Las víctimas fueron identificadas como Ramfi, Teófilo Gando, también conocidos como el Señor de los Cielos, y Junior Ramírez, quienes eran buscados por varios delitos en el municipio de Quiqueya. Ramfi, quien tenía un historial delictivo, era considerado el delincuente más peligroso del municipio, según el periodista Ramón Tolentino. El enfrentamiento ocurrió en el sector, en Limbi, del municipio mencionado. Los cuerpos fueron llevados a la morgue del Hospital Regional Antonio Musa, donde hay presencia policial. La noticia de la muerte del Señor de los Cielos se difundió rápidamente en los medios de comunicación de la República Dominicana. Hasta ahora, las autoridades policiales no han dado más detalles sobre lo sucedido. Ahorita se pueden ver, señores, que Ramfi, el Señor de los Cielos, cayó abatido en el día de ayer, sábado, porque tuvo un enfrentamiento con la Policía Nacional. Hace varios meses, Ramón Tolentino lo había mencionado en su programa de Esto no es radio. Incluso cuando Abinadel visitó la semanal, Ramón Tolentino aprovechó ese momento para hablarle sobre este capo que tenía en su sobra muchísimo barrio de Santo Domingo. Le voy a presentar varios videos donde Ramón Tolentino logró hablar con el presidente. Y también le voy a presentar otro video donde Ramón Tolentino habla del Señor de los Cielos. Así que miren los videos. El más fuerte después de Moreno Dólar que quieren controlar el municipio de Quisqueya y el municipio de Quisqueya, queriendo controlar también el municipio de Consuelo. Y entre los dos tiene una rivalidad que ha llevado a miles de personas asesinadas, policías extorsionados, directores extorsionados. Ramfi, el Señor de los Cielos, tiene a los empresarios mamándole el ripio porque hay que darle dinero o lo explota a todos. Y decirle que le doy a los organismos de seguridad hasta el miércoles para que le pase el informe del próximo señor llamado el Señor de los Cielos, dueño de San Pedro Macorís, específicamente en el municipio de Quisqueya, que la comunidad se quiere mudar al presidente. Ese señor solamente en el día de ayer reclutó 120 jóvenes, un narcotraficante controlado San Pedro Macorís. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona porque le entra a disparo a todo el que se acerca por ahí. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona. El miércoles nombra apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve a llegar por la zona.